Este 10 de enero se llevó a cabo la misa y procesión en honor a la Beata Arequipeña Sorana de Los Ángeles, donde decenas de fieles la acompañaron en su recorrido por el Centro Histórico de Arequipa. La Beata Sorana de Los Ángeles Montiagudo es sin duda alguna la mujer más arequipeña conocida. Bueno, es algo maravilloso, no se siente bendecida en participar, en poder soñar a la mamá, en poder purificar el aire, en poder soñar a la beata Arequipeña Sorana de Los Ángeles Montiagudo. Nació entre 1602 y 1606. Hay documentos que avalan ambas fechas. Lamentablemente no contamos con su fe de bautismo debido a un incendio en la sacristía de la Iglesia Mayor alrededor de 1620. Desde muy pequeña fue a vivir en el monasterio de Santa Catalina, donde formó su profundo espíritu religioso. Sin embargo, regresó a su hogar por decisión de sus padres, quienes deseaban un matrimonio conveniente para ella, a pesar de que se perfilaba su vocación piadosa. Finalmente y venciendo muchos obstáculos, inició en 1618 el noviciado religioso, y añadió a su nombre el apelativo de Los Ángeles. En 1647 fue nombrada maestra de novicias y fioras, cargo desde el cual se dedicó a la reforma del monasterio. Sorana actualmente tiene un milagro comprobado que le dio en título de beata, pero falta otro para elevarla a la santidad. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!